Aquí me les presento, yo soy Serafín Zamba Me escuchan en corridos pero un poco doy la caja Venimos con el power y la herencia de mi padre Si somos tranquilitos pregúntenle a mi compadre Así es afirmativo mi bandera es la maestra El señor es maestra y muy bien puesta la camisa Yo también me presento mucho gusto, soy el chavo Y se da el señor que trae el sombrero de lado Me parece compadre si agarramos la fiesta Vamos con otras ganas que este día nos amanezcan Yo traigo por las pilas quien aguante la carreta Y que nos acompañen los amigos de adevera Compadre yo lo sigo, vamos a ver quien se anima Ya le marque al turito y también a los de Nima Que se escuchen corridos y que bailen los caballos Porque pa' la pisteada creo que no sobran los años Así es culpado chavo y me retuerce el sentimiento De no tener al gordo ni a Vicente este momento Cuando todo es eterno pronto estarán de regreso Así con el puesto que nos ha heredado el viejo Ya se despide el chavo estuvo buena la pisteada Será fin del corrido, tiempo de una descansada Saludos para el nene y pastos que son mi sobrino Ya se despide el cera y el amigo del amigo El cera y el chavo compadre Cierre, fe